¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos. Es jueves, ya casi casi fin de semana. Y aquí en el puerto de Tampico estamos disfrutando de una tarde con una condición de cielo parcialmente soleado, calor, 30 grados centígrados. Tenemos hasta el momento con sensación térmica que se reporta en 33 grados. Hay noticias importantes. A partir del día de mañana se incrementa de forma significativa la probabilidad de precipitación. La probabilidad de lluvias será de un 80%, así es que lo más probable es que estemos registrando algunas lluvias en el transcurso de mañana viernes. También este próximo sábado y ya para el domingo decrece de forma ligera la precipitación. Sin embargo, todavía se esperan algunas lluvias matutinas para que esté bien el pendiente. Humedad relativa del 66%, punto de rocío 22 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de dos a tres pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestras zonas está registrando del este noreste a una velocidad de 10 kilómetros por hora y la presión andosférica solamente un poquito arriba, en 1014 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. En este momento hay muy buenas noticias que proporcionarles porque, sobre todo para toda la gente que nos está viendo en la costa occidental del territorio nacional, la probabilidad de precipitación ya comienza a decrecer, la intensidad de las lluvias comienzan a perder fuerza también. Sin embargo, todavía se mantiene una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, bastante lejana, por cierto, de la costa de la República Mexicana. Sin embargo, está generando ligero desprendimiento nuboso, el cual pudiese estar ocasionando algunas precipitaciones, sobre todo hacia la porción del occidente, de forma muchísimo más ligera, hacia el centro y sur de nuestro país. En el noroeste mexicano se van a comenzar a incrementar los valores de temperatura. Tenemos la presencia a principio de semana de un sistema frontal, el número 4 de la temporada. Este frente frío no pasó a mayores, ya comienza a disiparse, todavía pudiesen estarse registrando algunas corrientes de vientos que pudiesen estar superando los 45, 50 kilómetros por hora, pero ya en el transcurso de este fin de semana, hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando días bastante agradables, sobre todo para la mesa norte y noroeste de nuestro país. ¿Dónde estamos a la espera de algunas lluvias? Es hacia el noreste mexicano, la mayor parte del litoral del Golfo de México. Ya comenzamos a apreciar una mayor afluencia de humedad, sobre todo la que está generando el Golfo de México. Esto es lo que va a estar ocasionando que en el transcurso del día de mañana, como les comentaba, se incremente de forma importante la probabilidad de precipitación. Tómenlo en cuenta si tiene planes al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional, les reitero, sigue pronosticando lluvias a partir de mañana aquí en el sur de Tamaulipas y también para el norte de Veracruz. Eso sí, sobre todo en el transcurso de la tarde, vamos a continuar con valores de temperatura máximo cercanos a los 30, 31 o 32 grados centígrados. La buena noticia es que las sensaciones térmicas, debido a la elevada probabilidad de precipitación, no va a estar superando los 35 grados centígrados para este fin de semana. Ya para el domingo las condiciones de cielo comienzan a mejorar, pero hay que estar preparados para el día de mañana y pasado mañana porque es el día donde más se está pronosticando que se lleguen a registrar precipitaciones aquí en el puerto de Tampico. Hacia la península de Yucatán podemos apreciar una condición de cielo mucho más despejado y soleado, muy baja probabilidad de precipitación, valores de temperaturas cercanos a los 40 grados centígrados, mucho calor, sobre todo hacia el Caribe Mexicano. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde y agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Kulanchik. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. Iniciamos con Nuevo Laredo, se reportan 31 grados centígrados. En Ciudad Victoria, Almante, la zona sur de nuestro estado, tenemos 30 grados. Reinos y Matamoros hasta el momento con 29 y 30 grados respectivamente. No están variando mucho las sensaciones térmicas. Hasta el momento, buenas noticias. No están superando los 35 grados centígrados en la mayor parte de nuestro estado. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. ¿Qué nos espera aquí en el puerto de Tampico? Ya les había comentado. Para el día de mañana se incrementa la probabilidad de precipitación a un 80% y así se mantiene hasta este próximo sábado. Valores máximos de temperatura oscilan entre los 30 y 31 grados centígrados. Mínimos de 23 y 25 grados. Y ya para este domingo la probabilidad de precipitación decrece de forma ligera. Será de un 40%. Los valores de temperatura serán de 31 y 24 grados centígrados. Recuerden, ya a partir de este domingo las precipitaciones pudiesen estarse registrando, sobre todo durante las primeras horas del día. Ya por la tarde esperamos que la condición de cielo comience a restablecerse, pero esto será de una forma bastante lenta. Para el día de mañana y pasado mañana, eso sí, tómenlo en cuenta. Hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando la presencia de lluvias aquí en el sur de Tamaulipas. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Hasta luego.